Los comienzos de las apariciones. Todo comenzó a la manera de Dios. Lo que me ha pasado, esta gran gracia, este gran regalo que Dios me dio, no se lo pedí a Dios. Dios, recuerdo que tenía 10 años entonces, no sé por qué me encontraba en nuestro selo, en nuestro pueblo, porque ni siquiera conocía a los otros videntes, excepto a Mirjana Iván, que era mi vecino, pero nunca pasábamos tiempo juntos, porque yo era mucho más joven que ellos. Dios quería que me encontrara ese día frente a la casa de María, donde en un momento llegó Vizca y le contó a María que el día anterior habían visto a la Virgen en el monte y que habían huido porque estaban asustados. Y dijo que en ese momento iban de nuevo al lugar para ver si la Virgen volvía a estar en el cerro. Y María dijo, si la Virgen está en la colina, llámanos también. Después de un rato, Vizca llegó muy emocionada, corrió y dijo, la Virgen está en el monte. Fuimos con Vizca y desde el camino vimos que lo que parecía como una figura femenina que nos invitaba a acercarnos a ella. En ese momento no sabíamos qué hacer porque teníamos un gran miedo y al mismo tiempo en mi corazón sentí el deseo de ir a conocer a esa persona. Este deseo de conocer a esa persona prevaleció. Fuimos al monte de las apariciones y luego tuvimos la aparición por primera vez. Lo más hermoso de la primera aparición ha sido, lo recuerdo como si fuera hoy, cuando me arrodillé por primera vez frente a la Virgen, cuando miré a esta hermosa mujer, cuando miré a sus ojos y vi tanto amor en ellos. Y al mismo tiempo experimenté ese amor en mi corazón. Creo que fue el momento crucial cuando experimenté a la Virgen como mi madre y la amé como mi madre. Entonces, en ese momento, comenzaron mis apariciones diarias y las nuestras que yo tuve durante 17 años. Puedo agradecer a Dios que crecí con la Virgen porque solo tenía 10 años. La Virgen me guió a través de su escuela. Todos los días tuve esa gracia de verla, de experimentar esa alegría inconmensurable, esta paz enorme durante la aparición. Y la Virgen me enseñó lo más importante, que quiere enseñarnos a todos y a lo que nos llama aquí en Međugorje. Y eso es acercarnos más a Jesús. Siempre les digo a todos, la Virgen viene a Međugorje por una sola razón. Y es para llevarnos a Jesús. Mi vida con la Virgen. Me quedé sin madre a los 12 años. Me quedé sin padre a los 13 años. Esas son unas heridas grandes y graves. Y yo soy un hombre como cualquier otro hombre. El hombre que peca, que tiene sus defectos. Todos podemos decir lo más lindo de nosotros. Sin embargo, todos somos humanos, todos pecamos, pero Dios está ahí y quiere ayudarnos a salir del pecado, a purificarnos. Quiere que le abramos nuestros corazones para que Él nos perdone y que le pidamos perdón. Son heridas graves cuando pierdes a ambos padres en tan poco tiempo. Es normal. Yo también sufrí como cualquier ser humano. Hasta el día de hoy extraño a mis padres, pero si conoces a Dios, si conoces su amor, entonces en esos peores momentos en los que te encuentras solo, cuando a veces lloras, te das cuenta en tu corazón de que Dios nunca te deja solo. Sientes su mano, estoy aquí, no tengas miedo, no estás solo, no estás olvidado. Y puedes sentir el amor maternal, el amor de la Virgen, y luego te das cuenta de que tienes otra madre, madre en el cielo. Quizás no es importante ver a la Virgen con los ojos físicos. Quizás lo más importante es ver a la Virgen con los ojos de nuestro corazón. Después, Dios me dio otro gran regalo, mi familia. Soy padre de tres hijos, así que no podré agradecer lo suficiente a Dios por todo. Todo lo que ha pasado en mi vida, creo que fue por alguna razón. Si Dios así lo quiso, yo lo acepté, y lo que Dios quiera de mí, intentaré aceptarlo todo. Aparición anual. Primero, podría decir que tengo apariciones todos los días. Todos podemos tener eso. Porque si tienes a Dios en tu corazón, si bebes con Dios, si Dios está en el primer lugar en tu vida, entonces sabes, Dios está ahí contigo. Como lo he dicho hace un rato, es importante tener y sentir a la Virgen en el corazón. Pero también todo mi año es una preparación para la Navidad. A medida que se acerca la Navidad, tengo emociones especiales, entusiasmos especiales. Y durante la aparición recuerdo todos esos 17 años que pasé con la Virgen como película. Todos esos momentos hermosos pasan frente a mí. Toda la paz que experimenté, todos esos momentos en los que no estaba bien, cuando era difícil para mí. Y la Virgen estaba conmigo, aunque también hoy la Virgen está conmigo. Pero en ese momento, en el momento de la aparición, recuerdo todo esto de una manera especial. Estoy inmensamente agradecido con Dios. Para Navidad todos sabemos que esperamos unos regalos grandes, pero yo tengo, puedo decir, el regalo más hermoso. Tengo un regalo de Dios, que es ver a la Virgen en Navidad. Mensajes de la Virgen Todos los mensajes de la Virgen son importantes, todos sabemos eso. Si no fueran importantes, ella no nos los daría, no nos daría esos mensajes todos los meses. Sin embargo, yo creo que si hemos aceptado los principales mensajes de la Virgen, la oración, la conversión, la paz, la penitencia y el ayuno, entonces no debemos temer nada. La gente suele hablar de secretos y de todo, y la Virgen lo ha dicho tantas veces. No penséis mucho en los secretos. Pensad en el día de hoy, cómo vivís hoy. ¿Estáis listos para presentaros ante Dios hoy? Y así cada hombre que vive con Dios, que vive con la Virgen, incluso en este periodo que estamos atravesando ahora, es difícil para todos nosotros, para muchas personas que han perdido a sus seres queridos. No debe tener miedo. Dejemos que este tiempo nos sirva para pensar un poco en todo. ¿Cómo es nuestra vida? ¿Realmente nos hemos acercado al Señor? ¿Hemos aceptado verdaderamente al Señor como nuestro Padre? No tengamos miedo. El miedo es lo peor que nos puede pasar. Más bien, creamos en Dios y oremos. Si la Virgen dice que con la oración y el ayuno incluso podemos detener las guerras, entonces también podemos detener esto. Las manos de María. La Virgen dice que seamos sus manos extendidas a todo hombre, especialmente a los necesitados. Y todos nosotros como cristianos sabemos que nuestra fe sin obras no es fe. Es fácil testimoniar, es fácil hablar, pero tenemos que demostrarlo. A través de esta asociación Dios me ha dado otra gracia. ¿Cuántas gracias Dios me ha dado ser de una manera las manos extendidas de la Virgen? Para poder ayudar a los hermanos y hermanas necesitados. La asociación existe desde 2016, aunque yo estuve allí tres años antes. En ese momento esta oficina se llamaba oficina de necesidades. Lo más bonito de la asociación es que todo lo que hacemos para los más pobres y para esas seis cintas familias de las cuales nos ocupamos de varias maneras, lo hacemos todo por amor. Y lo más importante de todo, cuando comienzas a hacer algo así, necesitas orar. Tenemos sesenta voluntarios y todos los lunes nos reunimos primero para orar juntos. Que Dios nos dé la mayor fuerza posible, que Dios nos dé todo el amor posible para que podamos hacer todo lo que hacemos por amor. Cuando decimos ayuda, hoy siempre nos referimos a cosas materiales. Pero a veces basta con decirle una palabra cálida a un hombre. Darle un abrazo afectuoso para que no se sienta solo, para que sepa que es amado, que no es diferente de nosotros, que es nuestro hermano, que es como cualquier otro hombre. Estoy inmensamente agradecido al Señor por este regalo que me ha dado, por esta gracia que me ha dado. Porque a través de esta asociación y cuando ves situaciones tan difíciles, empiezas a cambiarte a ti mismo y te das cuenta de una cosa más. Ayudando a los demás, te estás ayudando a ti mismo. Doy gracias a Dios por poner a todas estas personas en mi camino y agradezco a todas estas personas por ayudarme a entender muchas cosas y empezar a cambiar. Mensaje final. Me gustaría saludar a todos y agradecerles a todos porque nos llegó mucha ayuda para nuestra asociación desde España y de varios países. Y con eso pudimos hacer feliz a un niño, a un anciano, a una familia entera. Quiero agradecer inmensamente a todos por su ayuda. Y qué más decir, que rezaré por ellos, que estarán en mis oraciones. También los invito a orar por todos nosotros. Lo más importante es permanecer siempre unidos en la oración. Ahora vemos que no hay nadie aquí a nuestro lado. Pero siempre que paso por aquí o estoy aquí, se siente el espíritu de los peregrinos. Aunque no hay nadie, el espíritu de cada peregrino que se ha quedado aquí se puede sentir. Estoy seguro y creo que pronto volverá a ser así. Y que la gente pronto podrá venir aquí nuevamente y que orará otra vez y se acercará más a Dios. Y experimentará tantas conversiones que han tenido lugar aquí en Međugorí. Y mientras tanto aprovechemos el tiempo para la reflexión y la oración. Porque después de todo, eso es lo más importante. Jesús me ama, Jesús me ama, Jesús me ama. Jesús me ama, Jesús me ama, Jesús me ama. Jesús me ama, Jesús me ama. Jesús me ama, Jesús me ama, Jesús me ama. Jesús te ama, Jesús te ama. Jesús te ama, Jesús te ama. Jesús te ama, Jesús te ama. Jesús nos ama, Jesús nos ama. Jesús nos ama, Jesús nos ama. Jesús te ama, Jesús te ama, Jesús te ama, Jesús te ama. ¡Aleluya! ¡Ah, ah, ah! ¡Jézus, vos amas! 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 ¡Ah, ah! 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 ¡Ah, ah!